Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube aquí tenemos la encimera del aviario nuevo y habéis preguntado de que nueva gama voy a meter este año he estado leyendo comentario por comentario y ha ganado completamente el mosaico el rojo mosaico completamente o lo pondré estoy aquí liado ahora mismo como siempre mira como estoy ya yo voy a acabar lo que es el aviario completo voy a empezar esta tarde a lesearlo tranquilamente mira las manos como las tengo las piernas también llenas de liado intentando terminar el aviario todos los cables metidos esto es la escinera, todo lo estoy haciendo yo y ahora no es ayuda de mi padre, esto es mío y en fin, os voy a enseñar la nueva gama que voy a criar aquí lo tenéis mirad que preciosidad, estas son las hembras ahora enseñaré macho por macho mirad la hembra rojo mosaico, mirad que cosa tan blanca mirad, cualquiera cualquiera son de Richard Rodríguez 42 medallas mundiales creador del fajeo la raza fajeo este hombre fue el que lo creó en Francia 42 medallas de oro ha sido con, lleva con el mosaico 6 años y ha ganado, ha sido primero de España las 4 veces primero, el año pasado que es un jaén con 94, 94, 94, 94 línea macho porque ya explicaré los mosaicos línea hembra y línea macho mirad, mirad mirad que es careta mirad parecen machos mirad estos sí que son calidad de pájaro os lo digo de verdad estoy hiper contento son de Richard Rodríguez estuvimos ahí, varios jueces escogiendo los pájaros y haciendo las parejas yo incluido también porque esto se tarda tiempo esto no es para tomarse los bromas mirad, mirad, mirad 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 que es careta estas son las hembras que ya cuando termine lo quería terminar antes de lo traérmelo antes de terminar pero que va no me da tiempo con tantas cosas con el trabajo y con todo pero mirad, mirad la calidad de os lo voy a mostrar aquí ya los pondré y ya en teoría las estoy preparando ya para el año que viene que ya los pondré todos como se va preparando ya las para para el año que viene que voy a cambiar drásticamente la crianza ¿eh? lo veis aquí mira la hembra mirad, mirad, mirad mirad que hembra mirad ahora voy a coger alguna yo siempre yo siempre antes y vaya más para lo que va un pájaro de hecho la calidad que tiene yo cierro siempre siempre porque te se escapa y la liamos y la liamos parda la liamos parda mirad cualquiera la primera que pille que no es no las quiero estresar mucho porque se están adaptando las traje ayer mirad 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 que pájara más blanca el contraste del blanco mirad blanca mirad que sana de pluma corta porque ya diré el tema de los quistes y de todo mirad esto es la canaria aquí ya os mostré los rojos a la blanca que traeré algunos de Italia me traeré unas cuantas parejas de Italia del campo del mundo de rojo a la blanca también pero estos son las hembras mirad los machos mirad que es macho esto es lo que interesa los machos espero pillarlos bien mirad mirad que es macho mirad que es máscara mirad que es hombro mirad el contraste con el blanco aquí se ve con poca luz pero mirad mirad que cosa tan bonita un macho tonte y macho y nueve hembras mirad mirad que es máscara no los quiero sustar como nos los trae anoche una calidad espectacular compondré yo el número de criados de Risa Rodríguez debajo y su hijo Dani dos grandes personas para mí un dios de los canariculturas fue internacional miembro de la con y vaya y todo lo que toca 42 medallas mirad mirad que mirad que que contraste hay que echarle una pajarita y ya os contaré como se hacen las parejas porque hay que mirad este es uno de los que más me gusta mirad que más mirad que máscara a ver si lo puedo pillar no los quiero mirad mirad se tienen que gastar una semanita por aquí mirad 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 que es mosaico y mirad arriba todos los mosaicos se crían igual que los alas blancas mirad los alas blancas de concurso mirad que es mosaico nada más os digo nada vamos a intentar críar y este año voy a intentar cambiar método de cría a ver como me sale vamos a intentar echarle menos cosas y que tengamos mejores padres y muchas más crías y espero que os guste mi nueva gama espero que os guste mi nueva gama porque esto hay que buscar como siempre he dicho mejor un poco y bueno que mucho y malo que ya pondré un vídeo por cierto en el concurso diceis que había un corto o no os lo juro por mi niña que lo que más quiero en este mundo que eso no está ni trucado ni cortado ni nada os lo prometo y yo ya como habéis más polémica voy a hacer un concurso uno que ya lo pondré más adelante a los suscriptores fielos que estáis ahí viéndome en mi canal que los veis mucho y estáis viendo los vídeos que eso lo miro yo y los voy a sortear de una manera muertesana pondré un reloj por detrás que vaya ahí contando recorto todos los suscriptores a una bolsa y se saca y regalaré y lo que voy a regalar es como los suscriptores fielos gustan los paros voy a regalar paro cuando vaya paro de concurso con su paro de concurso con su planilla de concurso y mirad de concurso que ya lo pondré más adelante y otro para otra cosa que voy a abrir que os seguro que os va a gustar y os dejo con esta imagen caída máxima el año que viene vamos a competir ya os diré algunos truquitos de los mosaicos ¿vale? poco a poco y espero que os guste así que hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta otra amigo de YouTube adiós